Habitantes de la colonia Nuevo Paraíso señalaron a José Vidaña Luna de haberles cobrado la cantidad de 500 pesos a cada propietario para entregarle sus escrituras, documento que hasta el momento no les han entregado. Así lo dio a conocer la presidenta de la colonia, Rocío Waldenrad Isidro. Nosotros pagamos que nos iban a dar escritura, le pagamos al notario José Vidaña Luna en ese entonces 500 pesos por escritura y no nos dio ni una escritura, nomás fue un robo que nos hicieron. Entonces por eso ahorita estamos preocupados. El licenciado Vidaña después de que nos estafó, nunca nos dio la cara, se nos escondía, íbamos a su oficina y nunca estaba, nomás salía la secretaria y decía que no se encontraba, que estaba fuera de la ciudad y así todo el tiempo. Y pues en su momento cuando nos cobró los 500 pesos, ahí sí estuvo el licenciado Vidaña. Él mismo nos lo cobró en sus manos. En ese entonces yo se lo digo en su cara que en sus manos le pusimos el dinero. En ese entonces fueron 72 lotes que le dio dinero al licenciado Vidaña, 500 pesos por escritura. Vale la pena comentar que José Vidaña Luna fue nombrado hace algunos meses como Coordinador Municipal del Movimiento Territorial, organización que está adherida al Partido Revolucionario Institucional. El terreno donde se encuentra la colonia era propiedad del gobierno federal. Sin embargo, cuando se hizo la operación de compraventa entre Fapatux y Biopapel, iba incluida esa superficie, por lo que están pidiendo a la empresa que firme un documento para que la posesión del terreno pase a propiedad de cada uno de los que habitan ese lugar. Aquí el único problema es que ahorita nosotros estamos llevando el trámite del proceso de escrituración de ahí de la colonia, que se ha venido ya tiene años atrás. Entonces ahorita por parte del ayuntamiento no hemos tenido problemas, ellos nos han estado apoyando ahorita. El único problema aquí es por parte de fábrica de papel, que es el dueño que tiene que firmar para poder llevar a cabo esos avances. Entonces ahorita nosotros venimos aquí, como ellos, como autoridad competente, venimos para que ellos sean intermediarios y lleven esta inconformidad al corporativo donde tengan que llevar, de que si nosotros no vemos resultado por parte de fábrica de papel, nosotros nos vamos a una manifestación. Entonces nos iríamos al puente Caracol para recaudar fondos, para poder darle de comer a la gente e irnos a la fábrica a hacer una huelga. Eso es lo que, a eso nosotros venimos hoy. Para finalizar, dijo que darán un plazo de 20 días para que la empresa les dé una respuesta favorable. Y en caso de que esto no suceda, amenazaron con tomar la caseta de Caracol y hacer una huelga en la entrada de la fábrica. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.